Hola a todos, ¿cómo están? Este video tutorial es para enseñar la diferencia entre un Sol y un Sol sostenido Un Sol se forma de un Sol, Si y un Re Eso también se llama un Sol mayor, el acorde de Sol Y de aquí lo que vamos a hacer es subir medio semitono o subir una tecla a partir de esta Para formar el Sol sostenido, entonces Sol, subo media tecla, media tecla aquí y acá Y así formo el Sol sostenido Aquí se forma por un Sol sostenido, un Do y un Re sostenido Una vez más, Sol Sol sostenido Acorde de Sol Subo medio semitono, cada una de esas teclas, cada una de esas teclas subo medio semitono Del Sol al Sol sostenido Del Si pasa el Do, porque no hay otra tecla negra, por lo tanto paso un semitono, o sea el siguiente Y de un Re, paso a un Re sostenido Y así formo el acorde de Sol sostenido Acorde de Sol Acorde de Sol sostenido Y por último les paso cada una de las teclas que toqué para formar los acordes Si se fijan lo que hice, estas tres teclas forman el acorde de Sol Entonces, para formar el acorde de Sol sostenido, tomo estas tres teclas que forman este acorde Y les voy a, como dice aquí, lo voy a subir medio semitono a cada una de estas Sol, Sol sostenido Del Si paso al Do, porque no hay nota negra Y del Re paso al Re sostenido Espero les haya servido, nos vemos en la próxima ¡Gracias!